qué tal amigos hoy les traigo información del fútbol centroamericano y muy importante ya que desaparecerá un club de fútbol en honduras y es muy importante saber que es histórico en centroamérica hablamos de el vida es recién descendido por parte de la liga de honduras siendo un equipo histórico sabemos que este equipo ha tenido buenos jugadores y ha tenido una de las mayores estrellas actualmente en el fútbol actual como lo es luis díaz este equipo desaparecerá según medios hondureños lo han dicho ya que el equipo de el vida no está bien económicamente vamos a ver qué pasa con este partido que se le viene en la segunda división ya que este club según el medio el 10 no jugará con su nombre original ya que tendría otro nombre vamos a ver qué pasa con este gran club como lo es el vida y que aporta muchos jugadores en el fútbol actual vamos a ver qué pasa con este gran club según varios periodistas han dicho esta noticia ya que esta noticia hablamos de el vida un club históricamente en el fútbol hondureño bueno ojalá que el vida vuelva nuevamente bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que le guste suscríbase activa la campanita del like y hasta un próximo vídeo y